Que pasa gente, yo soy Lolito Ay, esa mamá El vato no sabe ni abrir el Minecraft Ni hace creer Lolito Ay, ay, ay Bienvenido a tu primera cocina ¿Te gustaría seguir el tutorial para que te ayude a hornear el pastel perfectón? Por favor Genial, vamos a empezar echando un vistazo alrededor Mover el mouse debería permitirle dar la vuelta y mirar hacia arriba y hacia abajo Ok, ahí Mano derecha ¿Es en serio que tengo que...? What the fuck, ¿qué está pasando con esto? Eso es mover tu mano Pero también necesitarás girarla Al mantener presionado el botón izquierdo del mouse Oh, esto me re... What the... Para preparar el bizcocho agregue 125 gramos de mantequilla Y 125 gramos de azúcar a un tazón Que es lo que necesito El tazón Necesito la mantequilla ¿Cómo carajo voy a hacer cuántos son 125 gramos? ¿Cómo agarro... Oye, ¿cómo... ¿Cómo bajo la mano? Pero la hago para... Para adelante Ok, ok Tengo el cuchillo Agárralo, amigo Pero, ¿quieres agarrar el cuchillo, por favor? O... Creo... Creo que eso te va a cortar un poco lo que viene siendo los dedos, ¿verdad? Pero agarra el maldito cuchillo Esto va a ser muy difícil A ver, amigo Agárralo Ahí Estira así Y ahora pásalo ¡Ay! Corté la mantequilla Soy muy bueno en este juego, oye Agarra la mantequilla, compañero hijo mío Agarra la mantequilla Adelante Abajo Ok Pa'lante y abajo Y vamos a llevarla a lo que viene siendo el tazón Yo voy a la mano como eso, hermano Tíralo ahí Buena esa Necesito 125 gramos de azúcar Ahora, esto lo aviento para acá Y... 125 ¡Me pasé por un poquito! Oye, ya lo tiene toda la ñunca ¡No! ¿Qué soy? ¡No! ¡Qué desmadre! 181 gramos Agregue dos huevos de tazón Esto va a ser bastante difícil Pero agarra el huevo, hijo Abajo Y agarra el huevo ¡Oh! Estoy entendiendo ¡Hola! Mira, puedo hacer ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, agarro No sé si ese huevo esté bien agarrado Pero... O sea, dejarlo acá Ahora necesito soltar esta mano ¡Perfecto! Ok Vale, estoy entendiendo cómo funciona este juego Ahora lanzo esto aquí Y tenemos dos huevos en el tazón Ok La receta no se está marcando porque Me pasé azúcar Creo que es por eso Pero... Da igual Va a quedar deliciosamente rico ¡Ay! Sí, cabrón Tengo hambre Finalmente agregue 125 gramos de harina de autoaumento a la mezcla Necesito una mano, ¿verdad? Porque yo soy súper musculoso Y porque mi vida es un desastre Y ahora necesito lentamente hacer que esto... Eh... Oye Pero... Esto... Esto va adentro, eh Lo estás tirando adentro o lo estás tirando afuera ¡Un gramo! Uy, no sé qué estoy haciendo Uy, no sé qué estoy haciendo Uy, no estoy viendo humo blanco salir Espera, espera, ¿cómo hago para que esto suba? ¿Qué está pasando? Te ayuda ¡Mamá! ¿Qué está pasando? Eh... Mezcató los ingredientes juntos ¿Tú me esto? Sí, 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 sí Necesito esta cosa Adelante Pero agárralo, hijo No eso, ¿no? Quítate Ahora vamos aquí Agarramos El tazón Esto lo traigo a ver acá Suba esto Y... Estás diciéndome Que no voy a poder meter esta madre para revolverlo A ver Lo voy a revolver a madrazos ¡Revuelvete! 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 Ok, no Eso no funciona Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Pero... Hermano ¿Qué estás haciendo? Bro Estás peleando con tu propia mano Eh... De hecho los huevos creo que se cayeron a la ñunga Porque yo no estoy pidiendo ningún huevo aquí Y los huevos Vierta la mezcla en una lata de pastel Necesito llevarme esto al otro lado Sin embotarlo Ahora me pongo aquí Y lo he hecho aquí Oye, aquí no hay nada Toda mi mezcla desapareció, oiga No se preocupe Ahora lo soluciono Necesitamos agarrar esto que está acá Agarramos un huevo Y vamos a tirarlo aquí Un huevo Vale, perfecto Ahora necesito mantequilla Eh... Voy a agarrar lo que viene siendo mantequilla Que acá tengo Vamos a agarrar lo que vienen siendo 500 gramos de mantequilla Mmm... Que rico mantequilla Mira nomás La echamos a la cosa de esto A ver, vamos a agarrar polvitos mágicos Imaginemos que esto tiene harina en la mano Y lo tiramos Perfecto Ahora agarramos nuestro trastecito Ahora necesito meterlo al horno durante 20 minutos ¿Qué ha pasado? Mi huevo ha volado la ñunga Creo que... Creo que... Creo que... Este... Vamos a meter nuestra mezcla Lo que viene siendo un poco al horno, ¿no? Sí me puedo agachar Vale, 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 vale Puedo recuperar esto, eh Ahora vuelvo, ahora vuelvo Que necesito esto de acá Y necesito que no se caiga Como mi piso está demasiadamente limpio Porque yo lo... Yo lo lamo cada mañana Para encerarlo No hay preocupaciones Porque puedo venir y hacer esto Mira ¡No, eso no! Lentamente agarramos Se me va a romper un huevo, eh ¡No, huevito! Ya te hiciste chorizo, hijo Pumba Un huevo Pumba Dos huevos 125 gramos Perfecto 127 me pasé por un poco Pero no la vamos a hacer de rollo Por unos gramitos de más, ¿no? Es suficientemente bueno Este juego que me está enseñando a cocinar Y me voy a apuntar Mira Unos gramitos de más A tu casa Ahora necesito mantequilla ¡A la madre cuánta mantequilla! Necesito 125 gramos, ¿no? A ver Vamos a hacerle la suma De hecho todo esto está bien A ver Mira Ahí Toma Vamos a llevar nuestra mezcla Y cuidadosamente La vamos a poner aquí ¡Muy bien, amigo! Ahora necesito Lo que viene siendo mezclar los ingredientes ¿Y cómo mezclo yo esto? Algo me dice que sí Necesito esto de acá Amigo Véngase para acá Que yo te necesito ocupar Un poquito Por favor Creo que tengo un problema La mano Vamos a sacar la mano ¡WTF! ¿Qué le pasa a mi mano? Es como gelatina ¿No? Es como elástico Soy el hombre elástico ¿Qué pasa aquí? Saca la mano, loco Loco Mi mano ¡Qué demonios, bro! Amigo, mi mano Mi mano A ver, jálatela Jálatela Pero la mano Vamos a tener un poco más de cuidado Al momento de interactuar con el entorno Porque al parecer soy el hombre elástico Y no quiero romperme una pierna Acá y le hacemos así Y lo vamos mezclando Poquito a poco Poquito a poco Amigo, por favor No creí que cocinar fuera tan fácil Amigo, tan difícil A ver, por favor Deja de meter tus cosas en tus manos Saca la mano de ahí ¡Saca la mano de ahí, perro! Ok, gracias Vale, ahí estamos bien Estamos bien Estamos posicionados perfectamente Con la técnica del maestro Y lo acabo de tirar toda la ñunga Y se me cayó todo, hija Como que esto no es pa' mí, ¿no? Voy a lavarme las manitas Porque si no A ver Ok, ¿saben qué? Yo me voy Yo renuncio Esto era mala idea Abre la maldita puerta Me tengo que ir de aquí ¡No puedo! Maldito juego Feo, asqueroso Nos vemos en un próximo video Y si quieren que suba este juego otra vez Y que prepare algo bonito Ahora sí, bien Porque miren qué desastre estoy haciendo en este juego Pero bueno, como sea Nos vemos en un próximo video Y si les gustó este juego Por favor, dejen un me gusta Y pues, si quieren que suba esto Pues, díganme Oye, sube esta cosa Y ya la vuelvo a servir No, y preparamos un pastelito rico Sin nada Porque ni siquiera pude meter esta madre al horno Porque soy un chef bastante profesional De cuatro dimensiones Que en este mundo no puede existir Y por eso yo me voy a mi casa Y adiós